Yo canto porque hoy estoy contento Yo canto porque Dios me dio el talento De hacer brillar a todas las estrellas Y con mi voz cantar mil cosas bellas Y mi canto te hizo enamorar un día Y la música es el sol de nuestros días Ahora y más que nunca estoy gritando Que no se escuche el mundo Hoy cantamos como hermanos Para que suene el coro Que somos los artistas Los que ganan alegrías Y por dentro tengan veras Se ha bajado el telón Se apagó la función Y sigue la esperanza viva Aquí en el corazón Nuestras voces Están vivas por favor Yo canto para alegrar a la vida Yo canto para que nunca haya regla Sembrando paz y amor en mis canciones Por eso hoy te pido Para que suene el coro Para que suene el coro Que somos los artistas Los que ganan alegrías Y por dentro tengan veras Se ha bajado el telón Se apagó la función Y sigue la esperanza viva Y sigue la esperanza viva Aquí en el corazón Para que suene el coro Que somos los artistas Los que ganan su vida Cantando en una tarima Contra que suene el color Cantando de amor Y sigue la esperanza viva Aquí en el corazón Nuestras voces Están vivas por favor ¡Nuestras voces Están vivas por favor! ¡Nuestras voces Están vivas por favor!